Un fuerte aplauso para Valentina Echevez, Silvestre Moreta, Mauro Cajiano, Emiliano Ferrer. Produce la Fundación Carlos Gardel, aquí les habla Santiago Aymón, el presidente de la Fundación. Que justo en la valla afloja llegar y que al regresar parece decir no olvides hermano, ya sabes, no hay que jugar. Con una cabeza que me dejó de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza, todas las locuras, su boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, me importa perderme, mil veces la vida hará que vivir. Cuantos desengaños por una cabeza, yo juré mil veces no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar, su boca de fuego otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba, un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún pingo llega a ser, fija el domingo, yo me vuelvo entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza, todas las locuras, su boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, todas las locuras, su boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!